Estos son algunos de los trabajos de los estudiantes del Colegio República Federal de Alemania que hacen parte del grupo 6723 de la línea Arte en la Escuela CREA. Cada estudiante elaboró una pareidolia, es decir, que identificó dos personajes, objetos o animales dentro de una línea continua que ellos mismos trazaron. Con su gran imaginación aparecieron varios personajes. También con ayuda de su familia identificaron una planta de su casa o alrededores, la dibujaron e indagaron en sus poderes curativos, reales o imaginados. Este ha sido parte del proceso que han desarrollado durante este tiempo, en este acompañamiento virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!